¿Cómo andan? En el vídeo de hoy vamos a hablar del sistema inalámbrico GLX de The Shure. Este espectacular sistema inalámbrico The Shure, que ya como todos sabemos es una de las compañías más reconocidas en sistemas inalámbricos, te brinda excelente calidad de audio en un tamaño súper compacto como puedes ver más o menos del tamaño un poquito más grande que un pedal voz para guitarra o bajo bueno más o menos lo mismo eso sería un punto muy a favor que tiene si el tamaño es súper compacto te entra en cualquier pedalera sin ningún problema como punto en contra podría ser que es pesado sí porque pesa más que un pedal normal pero tengan en cuenta de que es un caño básicamente esto lo puedes tirar de un lado para el otro que no se va a romper tiene una reconstrucción metálica súper resistente que la verdad está espectacular a quien le interesa saber todas las funciones que tiene para canales etcétera pueden ver el manual no vamos a entrar en todos los detalles en este vídeo para no hacerlo extremadamente largo el foot switch que pueden ver que tiene acá es simplemente para mutear la señal y activar un afinador así que con este inalámbrico evitas la necesidad de tener un afinador en tu pedalera con lo cual menos pedales menos peso menos necesidad de salidas de alimentación en tu fuente para alimentar pedales como importante a tener en cuenta consume más que un pedal normal yo les dije que era más o menos del tamaño de un pedal voz pero consume bastante más esto requiere aproximadamente 250 miliamperes cuando un pedal requiere menos de 100 un pedal normal sí así que eso no te imposibilita alimentarlos de una buena fuente para alimentar pedales como las bud lab por ejemplo que tienen salidas de 250 o demás según el modelo básicamente no tiene muchas cosas más de las que sea necesario hablar si tenés un botón de encendido apagado a la salida del cable de guitarra que va a ir a tu amplificador el conector de power obviamente y no mucho más sí que es lo importante qué cosas vienen incluidas con este esto obviamente es el receptor te va a venir incluido un cable que es un cable de excelente calidad con ficha neutric gold si espectacular con conector de seguridad si esto obviamente va conectado al transmisor que es lo que vos te pones en la correa con por ahí no lo llegan a ver pero el sistema de agarre es súper súper rígido esto una vez que lo pones en tu correa no se sale ni en pedo tenés el botón de encendido apagado esto no usa pilas normales lo cual te ahorra bastante en lo que es gasto de cambio de pilas tiene una batería de litio recargable si la puedes recargar con el transformador que te traen o vía usb así que un golazo también puedes hacer vía usb actualización de software tanto del transmisor como del receptor esto les decía que es una conexión súper segura básicamente mandan el cable acá y después con esta tuerca la giran la ajustan y no hay chance de que esto se les desconecte accidentalmente en vivo en ensayo o cuando sea que estén utilizando este sistema inalámbrico así que ahora vamos a mostrarles un poco la función de afinación para que vean lo precisa que es lo bien que anda y vamos a ver cuál es el alcance que tiene este sistema inalámbrico de short muy bien acá pueden ver ya el pedal andando si tengo audio estoy con el gran ámbrico todo sin ningún problema la barra roja me indica que tengo la señal al máximo el 11 me indica qué canal estoy la luz azul me indica que estoy conectado al transmisor y cuando se pone o se prende la luz verde quiere decir que está recibiendo señal cuando yo aprieto el foot switch se mutea el audio y tengo el afinador que vamos a ver que es súper preciso si muy fácil de afinar obviamente cuando la luz se te pone verde arriba quiere decir que estás bien afinado así que le vamos a dar una rápida afinación a la guitarra como para poder hacer un demo con la guitarra afinada como pueden ver estoy afinando súper pero súper rápido con total precisión no tenés problema no se te mueve no es no es un afinador incómodo al momento de tener que afinar rápido lo cual es fundamental cuando estás en algún show en vivo que no quieres perder tiempo afinando de manera complicada con esos afinadores que se mueven de un lado para el otro obviamente terminaste de afinar le volvés a dar al foot switch y tenés audio de nuevo y estoy perfectamente afinado así que ahora vamos a ver un poco mejor cómo anda este inalámbrico y cuál es su alcance muy bien nos vamos a empezar a mover un poco ahora con el inalámbrico para que vean cómo la señal se mantiene siempre vamos a ver si en algún momento se nos corta esta prueba yo no la hice así que van a estar escuchando ustedes lo mismo que voy a estar escuchando yo el inalámbrico siempre lo vamos a mantener en el mismo lugar sí y yo soy el que se va a mover lo importante de acá es que estoy parado al lado de un módem con lo cual ahí se hace interferencia inalámbrica y van a ver que yo sigo con señal perfectamente incluso estando al lado de la tele si estoy al lado de varios equipos electrónicos incluso de un módem inalámbrico y no me está generando esta interferencia vamos a empezarnos a alejar un poco ahora del receptor y alejando nos quiere decir metiendo paredes en el medio etcétera como para generar fuentes de interferencia a ver cómo responde el inalámbrico si acá tengo una pared en el medio otra tele seguimos perfecto y maravillosa chopera como pueden ver es un día de mierda y me voy a ver el día de mierda un poco al piso arriba para ver si seguimos con señal un piso arriba vamos a ver un piso arriba y alguna pared en el medio además lo que voy a hacer ahora es me voy a meter ustedes ya no me van a ver más me voy a ir lejos un piso arriba un medio piso más todavía arriba y me voy a encerrar en un baño para ver si la señal se mantiene que el piso arriba y se mantiene en la parte destruction de la cutla y se muerda que se mantiene si la señal se mantiene ahora la vez que se mantiene que el piso arriba va a ver más o la vez que se mantiene Acá estoy de nuevo, no sé si la señal se habrá mantenido porque me encerré en el baño y no se escuchaba la guitarra, pero bueno, ya nos enteraremos. Muy bien, ahí pudieron ver, escucharemos a ver si se cortó en algún momento la señal cuando yo dejé de escuchar la guitarra porque estaba un piso y medio arriba y encerrado en un baño, pero por lo visto la recepción, no solamente la calidad de audio, sino la capacidad de transmisión, incluso con varias fuentes de interferencia en el medio, es excelente. Así que no veo razón por la cual no deberías confiar en este sistema YUR GL-XD, uno de los mejores sistemas inalámbricos de una compañía que es garantía al momento de buena transmisión inalámbrica. Eso es todo lo que les voy a mostrar hoy, esperemos que este video les haya resultado útil. Recordá, si te gustó no dejes de darnos un me gusta y si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades, nuevos videos, nuevas transmisiones en vivo y mucho más. Nos vemos en el próximo video.